bienvenidos a su canal en acción y como el nombre lo dice aquí andamos en acción nosotros aquí andamos en acción aquí están los muchachos vamos a dedicar a hacer la ensalada fresca a hacer la ensalada comentarle ahí que ya tenemos ahí el fresco ahí en el ya está fresco ahí con el hielo en el termo y ahí sí vamos a hablar sobre ese termo también ahora cuando muéstremelo ahí nenes por favor sí ahorita después de la reclutiva pero dividirlo después como vaya como pueden ver ustedes amigos suscriptores este lindo termo es patrocinado ahí por una persona muy especial que siempre está ahí apoyándonos viendo también nuestros vídeos y le vamos a agradecer ahí a mamatina ahí está mamatina muchísimas gracias ahí porque ahí vamos a andar fresquito todo el día agua helada que no se le tibéis sí exactamente vamos a ir a y ustedes que están haciendo ahí el muchacho ahorita vamos a preparar una rica ensalada fresca para compartir acá con metido y toyota y yo sé que vamos a pasar muy bien ya te mando agradecer a los amigos suscriptores que ya están dando no su like y decirle a betillo y a toyota que muchas gracias por podernos a recibir aquí en su casita y esa matina que nos dio el termo porque lo confundía con la cara a veces a ver si hay caro y no se vuelve a morir de chiquito ux aquí está también la agüita que estaba ahí en la cocina aquí tenemos al ronro que está disfrutando de este rico café no hay como el café de doña toyota y yo he tomado aproximadamente unas 50 tazas de café aquí en la niña toyota barba ya tenemos tiempo mariana pigote así que gracias a ella a la niña tina a la niña tina también por haber para patrocinado ese termo este gracias por las cortinas que nos prestó la vez pasada también si no nos ocupa mucho pues también aceptamos también este lo que quiera y cositas que ya no la caro no 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 es así como ofensas caro como que tiene la cara no la utiliza porque yo no le digo nada porque yo respeto caro vamos a ver el pescado aquí tenemos a la niña toyota también que está aquí con carolina en la cocina vamos a ver ahí como el proceso del pescado frito gracias a ella la amiga carolina sandrita vejez sandrita y decirle que ahí estamos estrenando la lo que es la olla también la cacerolita el sartén como le llamen lo estamos estrenando ahí carolina le está dando vuelta ahí el pececito usted la alcanza acabó de la cocina que nos cuesta darle vuelta porque como no es que tal vez el blanco pega sino que la espátula no tenemos como caro aquí como le pongo pausa venga ya voy ah no ya 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 agarro el fondo yo pensé que tenía sucio de lente por eso no que miraba bien raro yo pensé que tenía choco el lente o secio como le llamamos nuestra ayuda ahí estamos ahí está amiga gracias ahí a usted por ese patrocinio ahí y como usted quería pues que viniéramos donde toyota a compartir ahí esos sagrados alimentos y sus deseos son órdenes aquí estamos nosotros compartiendo con la niña toyota nosotros es algo muy lindo porque venir a compartir con ella y que ahí la amiga pues quiso mandar ahí para que queramos hacer esa corrida la verdad es algo muy lindo porque ellos son unas personas que siempre los reciben todos los días quisiera venir aquí donde toyota uno a compartir ahí con ella y como dije yo en un video anterior ahí si ustedes quieren compartir con toyota ahí lo que es una bendición si ustedes quieren mandarle ahí para víveres pues será bienvenida porque como pueden ver ahí este la niña toyota pues este es sólo ella y don betillo cuando se rebusca don betillo para ganar sus chivilicas pero hay días verdad niña toyota que no se gana y hay días que sí por lo menos ahora tiene como más de dos semanas de no ganar un centavo de no ganar un centavo si porque como ahorita está haciendo lo de él siempre pensando en hacer las cinco tareas ajá yo digo que les haré pasar también con la ropa porque ajá porque sólo gana para la comida y hasta allí no hay tales de ahí quedó el dinero y ya para la ropita lo que es así ya no tiene ya es cierto exactamente bueno vamos a hacer una pequeña pausa pero lo vamos a ver más adelante hola bueno seguimos entonces este momento así como medio con perro y pan algo moreno lo veo a ustedes aquí estamos muy 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 no yo voy a comprar una cosa más morena bueno carita y los vestidos con pan por favor venga 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 estoy está aquí está la fraña para en mediación a menos comentar de los amigos suscriptores ya me estoy dando estimando porque la amiga se me mandó para en una medida bien de breve y después ahí logrará una sí��ica enorme de plata entonces con mariela tuvimos la idea de traer esto, y ustedes preguntan que es esto, es una bolsa negra, es una bolsa negra que no alcanzamos para bolsa, que habíamos planeado con Mariela, porque como andamos a la carrera, usted adivina que puede ser, que puede ser, que puede ser, no adivina, que puede ser, sin tocar, sin tocar, porque si toca va a adivinar, puede ser ropa, y que tan te es, bueno pues vaya, tengamelo, no, mejor abro usted, porque ya, vaya mire, no es, no es también, tal vez, es algo así, como quien diga, ah, de lujo, pero es con mucho cariño, y es gracias a lo que la mía de Sanlito mandó, sobró un poquito, y decidimos comprarle esto, así que, mire, que bien, 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 me costó, buscar la talla adecuada, por compounds for you, meng. la amiga de Sanlito, para su esposo, lo que sobró la comida y de este es de parte mía y y y y y bueno por ahí no sé cómo se siente doña toyota yo me siento alegre y contenta con las bendiciones que me ha mandado esto gracias a dios pues y ustedes les agradezco también y a ella le agradezco bastante y que dios me dé muchas bendiciones la comida que vamos a compartir con usted también gracias también yo le quiero hacer una pregunta usted no no este no porque uno este digamos sea porque quiere saber las cosas porque es bueno mencionar porque es una situación que todos hemos vivido cuánto más o menos cuánto aproximadamente de tiempo tiene usted de no comprar una sumudadita pues yo tengo tiempo desde cuando la platería es chiquita porque como a veces las pobrezas como cuánto de tiempo porque yo si alguien una amiga va y le regaló mi par de falditas pues bienvenido y yo se lo por eso les decía yo no no porque por querer uno sabe sino que es algo por lo que todos hemos pasado y betillo como se siente qué bueno eso es lo que nos alegra nosotros que ellos agradecen y además pues dios es el que toca los corazones para que puedan llegar a las bendiciones esperamos que haya pues haya gustado lo que hicimos con lo que sobró del dinero de la comida porque pensamos 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 mucho en que pues en eso de que tal vez ellos tenían mucho tiempo no comprar una moda y está nueva nuestra nueva ropita y como ya dije no es una ropa tal vez que sea muy cara porque no es de la ropa más cómoda que sea aquí en el salvador pero decirle pues la verdad yo creo que le importa la intención y pues gracias a usted fue posible ya para terminar el video lo que les quiero mencionar es que este falta más sorpresa para ellos y en el el próximo video la transformación si vamos a creer que no se lo pierdan vamos a creer que esto y está la muchacha la van a alistar también le van a ayudar a y la vamos a poner pero bien guapa también también este abetillo pero pero falta sorpresa y lo vamos a ver en el próximo video así es gracias saludos para todos y esto es